...a la Universidad del Sagrado Corazón en Santurce, donde el candidato a la gobernación por el PPT, Rafael Bernabe, ejerció su derecho al voto. Silvia Gómez informa. El candidato a gobernador del partido del pueblo trabajador, Rafael Bernabe, votó en la Universidad del Sagrado Corazón. Tenía previsto votar temprano en la mañana, a eso de las 8 y cuarto de la mañana, pero el colegio abrió más tarde. Realmente comenzaron a pasar los electores a las 8 y 30 de la mañana. Esto porque le tomó mucho tiempo a los funcionarios del colegio iniciar las cuatro papeletas. En esta ocasión hay cuatro papeletas y son seis partidos políticos. ...posición en Puerto Rico, que nos vamos a constituir hoy, evidentemente, en una nueva alternativa para nuestro pueblo. Hemos hecho una campaña muy seria, muy sobria, de ideas, de propuestas. Hemos insistido que es difícil que el PPT gane en su primera participación electoral, pero que no tenemos que ganar para empezar a cambiar la política en Puerto Rico. Que hace falta una nueva oposición, esa oposición tiene que salir del partido del pueblo trabajador. Un partido que agrupa trabajadores estadistas, independentistas y autonomistas comprometidos con un Puerto Rico más solidario y democrático. ¿No teme que miembros de su partido le presten el voto al Partido Popular, que ha estado pidiendo el voto de los partidos emergentes? Los miembros de nuestro partido estamos muy claros y muy firmes que tenemos que romper de manera definitiva con los dos partidos que nos han gobernado por tanto tiempo. Por eso es que nosotros ni siquiera hemos apoyado, como han ocurrido en otros casos de otros partidos, candidatos del partido del Partido Popular Democrático. Creemos que hay que romper tajantemente con esos partidos. Sabemos que más allá de nuestro partido hay personas que están dudando si votar por Alejandro García Padilla para sacar a Fortuño o votar por el partido del pueblo trabajador. Nosotros insistimos que votando por Alejandro García Padilla cambiamos la persona que está en Fortaleza, no cambiamos la política que sale de Fortaleza. Si queremos cambiar esa política tenemos que buscar nuevas opciones y en este caso que salgan del pueblo trabajador y de su vehículo el partido del pueblo trabajador. En este momento está mostrando su tarjeta electoral Rafael Bernabé en la Universidad del Sagrado Corazón. Se nos ha comentado por parte de los funcionarios de colegios que si han demorado tanto en iniciar las papeletas y organizarse en los distintos colegios debido a la gran cantidad de papeletas, o sea, cuatro papeletas y que sean seis partidos, pues pudiéramos anticipar que se demoraran más en lo que tiene que ver con el conteo de los votos. Gracias. Gracias. Ella es la funcionaria del PPC, conste. Ya, ya, ¿verdad? Ya, ya. Sí, ok. Muchas gracias. Compañera Paola, funcionaria aquí del partido del pueblo trabajador. ¿Ya quiere ir a trabajar? Sí, perdón. En este momento va a coger las papeletas para ejercer su derecho al voto. Vamos a seguirlo. ¿Va a votar a papeleta abierta o va a entrar a la caseta? Va a entrar a la caseta y la enseño ahora. Bueno, joven. Ya, no fue tan complicado. Dice que no fue tan complicado. ¿Cree usted que viendo cuatro papeletas le tomará más tiempo a los electores votar? No, creo que en Puerto Rico tenemos una larguísima tradición de participación electoral y yo creo que nuestro pueblo es muy maduro y muy sabio y no va a tener tanto problema en manejar cuatro papeles y escoger sus candidatos. Sí, yo en esa consulta, como yo planteé, nosotros somos un partido que tenemos compañeros de diferentes propuestas, de diferentes posiciones. Hay compañeros que me han dicho yo voy a votar no y voy a votar por la independencia, voy a votar sí. Hay diferentes versiones sobre eso. Hemos dejado en libertad. Yo, ejerciendo mi libertad, no estoy participando en esa consulta. Escribí en la papeleta correspondiente la frase sembrar la semilla del cambio, que es la idea que me parece más importante en este momento, pero respeto que otros compañeros del PPT van a votar en esa consulta plebiscitaria como es su derecho y como el partido también reconoce que es su libertad. Muchas gracias. Déjenme doblar esto para... Esta es la plebiscitaria. Después viene la... Esto tiene que doblarla en cuatro, muy grande. ¿Así? ¿Más todavía? Sí. Ok, así. Muy bien. Esta es la legislativa. Vamos por la legislativa. Y ahora vamos por la municipal. Está ahí por Tito Román. La doblo más todavía. Les informaron Toni Carrión y Silvia Gómez.